hola muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes dentro del arte ha habido numerosos maestros capaces de captar innumerables detalles con diferentes estilos dependiendo de la época en donde hubiesen nacido pero siempre mostrando la esencia del hombre y del universo y ellos pues nos han llevado a viajar a lugares que sólo la imaginación puede hacernos pues llegar a soñar que pues que están ahí no estamos hablando de personas absolutamente extraordinarias que nacen con el don de recrear la vida misma o el más allá no y que encandilan a todos a todo el mundo con su sensibilidad y su forma de ver el mundo el universo mismo de una manera que sólo puedo definir como formidable el ser humano aunque no lo parezca y siempre estemos pensando en matarnos pues no se mira mirar también puede ser maravilloso no pero para un matemático como yo hay uno que directamente pues yo por lo menos entró en éxtasis cuando veo sus creaciones os estoy hablando del señor mc es que era una persona que veía las ecuaciones aritméticas y geométricas como una manera de inspiración total digna de los mejores legados de las pinturas de la alhambra o de los creadores de la antigua grecia de sus cálculos no un auténtico adelantado a su tiempo que mezclaba de forma extrema las ecuaciones de la relatividad de einstein o las de euler con la facilidad con la que un niño pues pinta un sol en un folio cuando tiene dos años y bueno estamos hablando de una auténtica locura aunque para él no lo fuera pero sí que lo veía de forma exhaustiva y de forma clavada no pues un mundo que él sabía que existía y que pues solamente puede pues nombrarse como un agujero de gusano para viajar de un punto del cosmos hacia otro punto una auténtica locura que doblaba el espacio y el tiempo y lo además lo increíble es que lo hacía con una facilidad que nadie ha conseguido pues replicar no doblaba todo como un agujero de gusano y además lo hacía con lo que se ve y con lo que no se ve prácticamente estamos hablando del más allá no ese famoso túnel blanco que se ve cuando has fallecido y hay gente que dice que vuelve de esa muerte de ese tipo de experiencias cercanas a la muerte bueno pues él lo veía pero es que lo veía girando girando todo y una manera de plasmar la forma de viajar desde un punto del universo hasta aquí usando elementos pero que tenemos en nuestra vista de nuestro nervio óptico en nuestra cabeza en nuestro cerebro y lo hacía perfecto hoy la inteligencia artificial pues ha conseguido llevar pues un paso más allá su mente replicando lo que él tenía en su cabeza y ha conseguido llevar su genio y su ingenio también hasta lo que él realmente pues tenía en su imaginación no y ha descubierto que la vida no es exactamente lo que parece en la vida se puede efectivamente viajar a las estrellas doblando todo lo que podemos llegar a pensar o concebir para explorar cada uno de los astros que nos rodean esas estrellas que vemos por la noche por supuesto dominando la materia oscura y girando el universo a nuestro antojo y creando viajes maravillosos para nuestros ojos lo que pasa es que puede llegar a pensar cualquier persona que ese hombre estaba completamente tarumba que estaba loco pero no así es como se ve un agujero de gusano por dentro así es como se tiene que ver y así es como ocurre por tanto dentro de los viajes que utilizan los objetos voladores no identificados para llegar hasta acá os estoy hablando de un hombre que vio el futuro y que vio cómo viajar hasta aquí os hablo de la primera persona que entró podemos exponer dentro de un agujero de gusano y volvió tan pancho tan tranquilo sabiendo que la negrura de la noche esconde secretos doblando todo lo que entendemos como túneles ópticos y giratorios que nos permiten viajar a otros mundos nos dio lo que vio lo que existe antes que nadie dibujó la ecuación de la relatividad y es más que curioso que dentro de su obra pues haya habido una réplica una respuesta en el fenómeno de los círculos de las cosechas porque es asombroso que la inteligencia ajena a la tierra que de forma pacífica está comunicándose en unas primeras etapas con nosotros pues también esté usando el arte que vio es que y está utilizándolo para hacernos ver lo que hay y se ve en un viaje interestelar dentro de un efectivamente de un agujero de gusano que ellos conocen a la perfección y que utilizan para viajar desde su estrella desde su astro hasta aquí sobreviviendo al viaje y además estos círculos de las cosechas se han visto en numerosísimas ocasiones y se puede observar cómo se doblan sin parar dentro de figuras con bases matemáticas diferentes en distintos números como si fuese prácticamente un aprendizaje desde primero de la eso hasta bueno pues el bachillerato poco a poco pues intentando que vayamos aprendiendo no bueno es el colmo de los colmos ya os enseñando he enseñado bueno pues las primeras figuras no pero si yo me tuviese que quedar con alguna diría que lo que pasó en martin shell inglaterra en el año 2018 pues sería una de las culminaciones de esa inteligencia en esta comunicación que están tratando de tener con nosotros y pues creo que en una celebración en honor este artista para mostrarnos que al otro lado del agujero de gusano ellos ven exactamente lo mismo que vio este señor vamos a llamarlo a este círculo de las cosechas el pentágono de los pentágonos y que además son pentágonos que deforman la malla espacio-temporal mostrando como el espesor y la densidad del cosmos se observa y se dobla con una pulcritud virtual absolutamente colosal al respecto de su tridimensionalidad que es lo que nosotros podemos ver no bueno por mi parte siempre me interesó esa manera de ver los círculos de las cosechas de otra manera no de una manera pues distinta diferente quería verlos con alternativas no y bueno pues utilice unas inocentes gafas de anaglifos azules y rojas de los años 80 por mi gusto total de esa música de los pesos boys de mecano pues de todo aquel pues escenario musical que hoy hemos perdido pero que aquello fue realmente increíble y que a mí pues me apasiona no y entonces me fijé en esas gafas de anaglifo pues rojas y azules y entonces empecé a experimentar no y bueno pues aquí lo estáis viendo no y si disponéis de unas gafas de este tipo pues os invito a sacarlas del baúl de los recuerdos no para ver conmigo estas figuras porque es toda una experiencia ver estas preciosidades extraterrestres que hay que empezar a decirlo bien claro no así pero adicionalmente no pues hay una inmensa cantidad de referencias en los círculos de las cosechas a ese momento en donde se entra efectivamente en un agujero de gusano para venir a nuestra tierra no y además es que solamente hay una razón para que lo hagan su fascinación en ese momento en donde están entrando en ese agujero de gusano para venir para acá les encanta plasmar las matemáticas que ven constantemente en su ciencia y a los cuales pues vemos nosotros pues finalmente en el fenómeno ovni pues que poco a poco pues vamos fotografiando ya que pues la informática pues va llegando también poco a poco a nuestros bolsillos si nos lo podemos permitir claro yo no tengo un chavo no me puedo comprar una mega cámara no pero bueno pues ya en nuestros móviles ya podemos empezar a grabar estos objetos que siempre han estado durante toda la historia con nosotros y es increíble porque a este fenómeno ovni por lo menos a esta inteligencia o al menos a una de estas inteligencias que puede estar detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas pues les fascina que al menos un autor nuestro un pintor matemático o un matemático pintor como queráis llamarlo no pues llegase a ilustrarlo de forma perfecta tal y como ellos lo ven esto es algo increíble pues prácticamente un homenaje y bueno pues los círculos de las cosechas que aparecen con las mismas formas ópticas de esker pues es que realmente son extraordinarios es que miden cientos y cientos de metros son perfectos se hacen por la noche en apenas un abrir y cerrar de ojos y tienen efectos de salidas y entradas dentro de decenas y decenas de detalles de agujeros de gusano que son realmente escandalosos a nivel geométrico no todos además sin roper sin sin cargarse ni una sola rama no el arte escenificado está hecho dentro de unos parámetros donde se ven figuras que son imposibles como las de esker no en donde en ocasiones también aparecen menciones incluso a culturas mayas y aztecas para dejar claro que la alusión también es al respecto del tiempo porque dentro de un agujero de gusano pues tienes que controlar dónde vas a aparecer en el espacio muy bien vengo aquí a la tierra pero a ver en qué tiempo aparezco no ahí estaba lo que expuse en un programa anterior no porque si no lo controlas lo que sería la salida de ese agujero de gusano pues puedes aparecer seis mil años antes de tu destino o seis mil años después bueno pues para que realmente pues nosotros entendamos que ellos han venido en el momento justo en donde querían pues aparecen runas dibujos de espirales cuadradas que eran las que utilizaban los mayas para pues adornar sus pirámides siempre en base a que ellos habían efectivamente descubierto el calendario de venus sin una sola calculadora no y eso pues tiene un mérito increíble porque requiere de una paciencia acojonante realmente no noche tras noche viendo cómo se mueve venus en lo que sería una forma pentagonal al respecto de la tierra hasta que lo clavaron y eso es impresionante y eso aparece en los círculos de las cosechas y ahí aparece en martin shell sin parar y sin parar estrellas y estrellas y estrellas de cinco puntas increíble y todo saliendo de ese agujero de gusano en donde se ve una tridimensionalidad para que nosotros lo veamos bueno todo esto ha ido en progresión potencial al principio empezaron con dos luego con tres luego con 45 y poco a poco para que vayamos enterándonos no y de hecho también incluso ha aparecido alguno con seis estrellas de seis puntas increíble bien poco a poco con diferentes geometrías doblándose hasta llegar a martin shell 2018 que apareció en ese año y que realmente pues es uno de mis círculos de las cosechas preferidos porque es que es el colmo podríamos decir el colmo de los colmos el insulto cortés para el que no se crea todo esto o el reto educado a todo aquel que diga que el fenómeno es falso yo lo digo siempre que se venga un tío conmigo a replicar martin shell 2018 nos cogemos luego pues un dron no y vemos a ver si hay algún fallo que lo va a ver si lo hacemos los seres humanos y luego observamos si ha habido algún tipo de radiación dentro de las raíces de las plantas nosotros no lo haríamos pero ellos en su tecnología si lo hacen no para que para que el agua pues que absorbe cada tallo pues suba y tenga un punto de absorción perfecta en el tallo y entonces ese tallo se doble a la altura y la dirección exacta para crear el efecto de que cada una de las plantas pues efectivamente tenga ese efecto tridimensional no eso es lo que hacía el señor es que con sus dibujos y todo esto claro es que era un artista pero es que los círculos de las cosechas aparecen sin luces por la noche y en apenas unos segundos por supuesto nadie que quiera aceptar mi récord lo va a conseguir no y sabéis por qué porque este fenómeno es una primera toma de contacto contra la censura de los gobiernos no y estamos hablando de armonía demostraciones matemáticas belleza absoluta y sobre todo vida no la vida de la perfección de la geometría que se ve perfectamente en el universo los círculos de las cosechas del tipo esker que os he estado mostrando en este programa son una demostración de unas matemáticas que en su día esa civilización también vio justo al abrir y ya luego estudiar y realizar sus propios cálculos sobre los agujeros de gusano que les permiten con una tecnología inimaginable para nosotros pero no por menos imposible pues viajar a cualquier lugar de este universo un universo que realmente no sabemos de dónde viene de un big bang no creado por protones y neutrones que han tenido que venir de algún lado dios bueno y quien crea a ese dios seguramente ellos tampoco lo sepan pero sí que han ido colonizando planetas y desde luego se han encontrado con el nuestro quieren hacer algún tipo de contacto con nosotros pero claro no te puedes plantar en plan independencia de él para crear un pollo aquí de la leche no 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 es una comunicación bella es una comunicación con el lenguaje universal las matemáticas y es una comunicación que demuestra una tridimensionalidad perfecta que es lo que nosotros podemos ver en las matemáticas de es que un señor que realmente quiso ver lo imposible y lo hizo y es que lo tenía tan claro que realmente pues todos estos cross circles pues son pues exactamente lo que tenía él en su don a la hora de pintar entonces bueno tenemos a un ser humano que se ha enterado de que esto efectivamente es lo que ocurre en un viaje cósmico a través de sus pinturas y también ahora lo estamos lo estamos mirando en estos círculos que están apareciendo cerca de stonehenge que por otro lado tiene también una cantidad de bases matemáticas y de cálculos que son absolutamente imposibles de realizar en la época en donde pues se realizó este conglomerado de megalitos y de piedras yo estaba allí tres veces y la verdad es que es extraordinario las matemáticas que hay ahí son imposibles como las de las pirámides de méxico y las de egipto tuvo que haber detrás una inteligencia ajena a la tierra igual que la que está igual que la que está en en estos dibujos que realmente son extraordinarios porque están diseñados para que nosotros veamos esa entrada a los agujeros de gusano para demostrar que efectivamente ellos han conseguido doblar el espacio y el tiempo para llegar hasta aquí una celebración de que el hombre si se pone en serio en el futuro no pues puede llegar a los planetas que siempre quiso imaginar que siempre quiso soñar y finalmente pues vibrar con el cosmos de forma pacífica con la idea de viajar de verdad de forma pacífica como ellos están haciendo y no ser los gilipollas que realmente estamos siendo siempre amenazándonos los unos con los otros en escenarios que no tienen ningún tipo de sentido matándonos los unos con los otros los círculos de las cosechas son belleza son vida son matemáticas son es que enseñándonos cómo viajan ellos y lo están haciendo pues para demostrarnos que existe la paz en el universo y eso es algo que en mi opinión como matemático pues lo disfruto y con este programa pues quiero que lo hayáis disfrutado vosotros porque el universo pues es es pacífico aunque si nosotros desapareciésemos pues quizá no le importase un al universo no pero el universo es paz y por qué pues porque la fuerza con la que se mueve el universo no es la guerra como estamos haciendo nosotros es el amor y en estos círculos se ve se ve porque hay belleza y la belleza es el amor nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y Gracias por ver el video.